Rafael Televidentes, muy buenas tardes. Los padres del Menón aseguran que debido a la discapacidad cognitiva de su hijo, este no habría sido admitido en ningún colegio privado de la ciudad de Bogotá. Hacen un llamado a las entidades distritales y también del país para que se cumpla la ley 1421 que establece cómo se debe admitir a estos niños que tienen cualquier tipo de discapacidad en el país. Educación incluyente es el llamado que hacen los padres de Emiliano, un niño de tres años que tiene síndrome de Down. Luego de que varios colegios privados de la ciudad le negaran la admisión durante el dos mil veintidós. Nosotros los colegios que hemos tomado es porque dentro de su oferta de Mijas dicen que son incluyentes, dicen ofrecer este tipo de metodologías que nosotros sabemos que son las adecuadas para nuestro hijo. Y mira tú que ya los diez nos han respondido de manera negativa. Afirman que su hijo tiene todas las capacidades necesarias para ingresar a una institución educativa y sienten que la condición del menor es lo que ha cerrado las puertas al acceso a la educación. Emiliano es un niño que tiene un desarrollo socioafectivo increíble, él se relaciona súper bien con sus pares, él es por decirlo de alguna manera muy amiguero, él interacciona súper bien con chicos de su edad. El secretario de gobierno Felipe Jiménez rechazó los hechos a través de su cuenta de Twitter. Emi es un niño maravilloso y Danielson y Ana Karina son padres increíbles. Emiliano tiene el derecho a una educación de calidad, es frustrante que hayan colegios que le digan no a la inclusión. A los colegios los invito a impulsar en serio la diversidad. Además, esperan que los colegios cumplan con la ley 1421 que habla sobre la educación inclusiva en el país, que estos centros educativos no estarían cumpliendo. Ya los cinco años que se les dio de plazo para que ellos hicieran los ajustes necesarios para poder ofrecer esta, pues tener esta oferta académica. Ellos lo incluyen dentro de su oferta, pero realmente si tú vas a ver no tienen esa llamada inclusión. Mientras tanto, Ana Karina y Danielson siguen en la búsqueda de un colegio para su hijo Emiliano de tres años, que no tiene cupo para el siguiente año.